Tras santo vamos viendo por aquí, segundo piso que es donde la gente se toma la foto. Saludos mi gente, ¿cómo estamos? Bueno, seguimos por aquí en el eje cafetero colombiano, en el departamento del Quindío. En este momento nos encontramos en Finlandia, el municipio o pueblo más bonito del Quindío. Y quizá es uno de los más bonitos de Colombia. Ya vamos entrando a una de las primeras cosas que no se pueden perder cuando visiten Finlandia-Quindío. ¿Cuál es el mirador de la colina iluminada? O el mirador de Finlandia, como mucha gente lo conoce. Hola, ¿cómo estás? Bien, dos, por favor. La entrada de este mirador tiene un valor de 8 mil pesos para adultos entre 3 y 59 años. A partir de los 60 años vale 4 mil pesos la entrada. Y para los niños menores de 6 años no pagan. Y un poquito mayorcitos pagan 6 mil pesos. Chequéis, aquí en la parte de abajo del ecoparque hay como unas malocas donde te venden artesanías también. Hay que dar un vistacito porque esto no lo conocía. Está bien chévere, tiene como un holcito también muy bonito. Súper bueno, te dan degustación de algunos dulces típicos de aquí. He hecho un dulcecito que no había probado, era un coco con limón. Oh my God, sabe bien, bien, bien rico. Y aquí empezó el Vía Cruz y vamos a empezar a subir ya para el mirador. Aquí ya estamos subiendo esta torre mirador que tiene aproximadamente 25 metros y está construida en madera. Al igual tiene 110 escalones. La última vez que vine con Genesis no pudimos subir porque estaba todavía cerrada. Eso fue un poquito después de la cuarentena. Y aquí se pueden observar muchos municipios del Quindío al igual que de otros departamentos de Colombia. Ya que tiene una vista de 360 grados alrededor y vas haciendo paradas donde vas a poder divisar diferentes municipios. Y te lo explican todo en un aviso. Un dato curioso es que aquí en Finlandia Quindío se grabó la novela Café con Aroma de Mujer. Que de hecho esa novela, por decirlo así, la reencaucharon estos días para Netflix. Pero es una novela de mis abuelas, una novela bien antigua. La fuente de abajo tiene forma de mariposa, chequense en eso. Hace cuatro años yo no subía por aquí. La última vez fue con toda mi familia que subimos después de un viaje que tuve a Estados Unidos. Definitivamente las vistas de estas colinas y montañas de Lee Cafeteros es espectacular. Es algo que no se pueden perder. Aquí en Finlandia Quindío pueden encontrar un tour donde les van a mostrar y les van a explicar todas las calles. La historia del pueblo. También los van a traer aquí al mirador. Les voy a dejar un link aquí abajo en la descripción. El tour es con Civitatis. De verdad que es una empresa muy buena. La cual tiene tours de mucha calidad. Escoge los proveedores de mucha calidad y tiene soporte 24-7. Las vistas de este mirador son espectaculares. Siempre vale la pena subir. Yo creo que es como mi tercera o cuarta vez que he subido aquí. Siempre hacen muchas cosas nuevas también. Y mira aquí también tienen un wheelies típico para que se tomen la foto. Y si quieres saber dónde esperarte aquí en Finlandia Quindío, Colombia. Nosotros le podemos dar dos opciones. Una es con bajo presupuesto que fue en el Hostal Don Julio. Que con Genesis tuvimos la oportunidad de quedarnos allá. Es una casa colonial espectacular. Súper colorida. Unas habitaciones tal y como eran antes. Todo en madera. Realmente es una experiencia súper chévere. El desayuno también estuvo súper bueno. Y otra experiencia un poquito más costosa es Montetierra Grampin. Allá también tuvimos la oportunidad de quedarnos. De hecho eso fue hace mucho. Casi, 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 casi de un año de haberlo inaugurado. Realmente ahorita tienen muchas cosas nuevas allá en ese Glampin. Y realmente es una experiencia súper chévere. Allá vimos una luna roja por la noche. Pero la mejor luna que hemos visto yo creo que en nuestras vidas. Tiene dos tinas también al aire libre. Muy espectaculares en la burbuja que nosotros nos quedamos. Al igual que un baño al aire libre. Con unas vistas también aquí a todas estas colinas espectaculares. Y de hecho es aquí súper cerca, aquí bajando después del mirador. Y te voy a compartir también el link aquí abajo en la descripción. Para que reserves con Booking. Que es una de las plataformas que nosotros utilizamos para reservar nuestro hospedaje. Porque hacemos el doble de millas. Hablando de Life Miles. Siempre hacemos el doble de millas con Booking. Muy bien, te recuerda darle like al video. Para que pueda llegar a muchas más personas que estén interesadas en visitar Finlandia, Quindío. Y no se quieran perder ninguna de las cosas que hacer aquí en este municipio. Y aquí estamos entrando al arco celeste. De verdad que nunca había venido por aquí. Se supone que se ven todas las constelaciones en la noche. Y es como una especie de brújula que te indica dónde están cada una. Wow, esta vez súper chévere, mira. Parece que estos son... Aquí están los meses. Y aquí están todas las constelaciones. Wow, realmente está súper interesante. También aquí en el piso está marcado el... ¿Dónde está? ¿Dónde está el norte? ¿El sur? Una especie de brújula. Segundo plan que no se pueden perder aquí en Finlandia, Quindío. Es visitar un restaurante típico. Por aquí ya estamos bajando a almorzar que... De verdad que ya está siendo un poquito de hambre. Vamos a uno de los restaurantes más famosos y más típicos de aquí de Finlandia, Quindío. Yo por aquí me pedí las famosas marranitas de cerdo, de verdad. Además de ser un plato muy tradicional en Quindío, yo creo que es uno de los platos más bien entradas insignia de aquí de Elena adentro. Y como opción vegetariana, mi bella madre se pidió unas berenjenas deliciosas. ¡Wow! ¡Qué postre más delicioso! De verdad que cuando lo muerdes sientes algo ácido, a la vez simple, pero cuando llegas al suspiro, que es bien dulce, se combinan todos los sabores y se hace una explosión espectacular, digno de probar. Bueno, y este restaurante queda aquí a la final de la calle, el tiempo detenido. Y aquí mismo saliendo del restaurante a mano derecha, hay como una especie de miradorcito que también pueden venir a relajarse. Ya terminando una excelente comida aquí en Finlandia, Quindío. Ya seguimos aquí al ladito mismo de Elena adentro, que queda la casa de encanto o la casa mirador de encanto. Y chequesen esas casas coloniales tan hermosas por donde estamos pasando, espectaculares. Y por aquí estamos, después de ese espectacular almuerzo, entrando a la casa de encanto. Vamos a ver qué tal está esto por aquí. Tienen acceso a todo el mirador, se pueden tomar los fóticos que quieran y les prestamos ponchos y sombreros. Tenemos cinco atractivos, que son el jeep, la mano del artesano, catamarán al aire libre. En la parte de arriba está el balcón encanto y un letrero de Joao Mofilatia. Mi gente, ya quedamos listos para la botico, ya sea en el jeep, en la bicicleta, en el catamarán que tienen por allá, en esa manito también, al igual que en el balcón. No olviden darle like a este vídeo para que pueda llegar a muchas más personas que estén interesadas en visitar Finlandia en Indio. Bueno, mientras tanto vamos subiendo por aquí. El segundo piso que es donde la gente se toma las fotos. ¡Wow! Bueno, ya tuvimos una seccioncita de fotos ahí chéveres que las vamos a compartir en el Instagram para que nos sigan por allá también. Por ese lado está el catamarán, chequen qué bonito. Este es encanto. Ahorita ya mismo les mostramos qué otras cosas más pueden hacer aquí en Finlandia, aquí en Indio, así que no se despeguen. A retornar los ponchitos y el sombrero. Y antes de irme si quieren tomarse un cafetito, aquí también lo pueden hacer, al igual que un tetero. El que no sepa qué es un tetero, eso se lo dan las abuelas a uno cuando uno era chiquito por aquí en el eje cafetero. Eso es aguapanela con leche liso, o sea, calientica, súper rica, un postrecito. Eso, aquí también venden postrecitos y ya nos vamos. Y si tienes planeado visitar el eje cafetero colombiano, en especial el departamento del Quindío, pásate por nuestro último video o uno de nuestros últimos videos. Cinco cafés para visitar en el eje cafetero, de verdad que unos cafés espectaculares, sobre todo el sabor y la experiencia. Unas vistas increíbles dentro de los cafetales, en unas fincas cafeteras bellísimas. Se los vamos a compartir aquí abajo en la descripción para que no se lo pierdan. Otra de las cosas que hacer aquí en Finlandia, Quindío, o que no se pueden perder, es visitar la calle del tiempo detenido. Al igual que todas sus coloridas calles, aquí van a encontrar arquitectura colonial, súper colorida y hermosa. Y de hecho, en esta calle hay muchos pasajes comerciales que pueden visitar, hay muchas artesanías. Y ahorita más tarde vamos a mostrarles otra de las cosas que hacer, que es una de las artesanías tradicionales de aquí del pueblo como tal. Y con Génesis, la última vez visitamos un pasaje comercial que nos gustó muchísimo. Y ese pasaje comercial es Pueblo Vindo. Ahí les vamos a mostrar unas tomitas que hicimos del video la vez pasada. Tampoco se lo pueden perder, nos gustó muchísimo porque tiene artesanías muy únicas. No se vayan de Finlandia o de la calle del tiempo detenido sin comerse un pan de bonito ahí en esa delicia. Pan de bonos, unas almohadas deliciosas, las últimas congénes y las estuvimos probando, así que vayan para allá. Bueno, y de verdad que visitar Finlandia, Quindío, como dicen en Estados Unidos, never gets old. De verdad que siempre es un pueblo muy grato de visitar, porque siempre hay muchas cosas para hacer, muchas actividades distintas. Aquí estamos llegando a otra de las cosas que tienen que hacer cuando vengan aquí a Finlandia, Quindío. Es la artesanía típica de acá del pueblo y se llama del vejuco al canasto. Bueno, realmente aquí puedes hacer un tour donde te explican todo desde que cogen el vejuco hasta que lo transforman en un canasto. Esta es una artesanía muy típica aquí en el Quindío, sobre todo aquí en Finlandia. Hoy no vamos a entrar a hacer todo el tour porque realmente ya yo lo hice con génesis y no se pierdan en esta actividad que es muy cultural, muy bonita y realmente de muchísima tradición de muchos años. Una de las últimas cosas que puedes hacer aquí en Finlandia, Quindío, es hacer el tour del Mono Ahollador en la Reserva Natural Barbas y Bremen. Les confieso, yo no la he hecho, pero próximamente la voy a hacer, así que eso lo vamos a dejar para otro video. Recuerda darle like a este video si fue de utilidad y no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los destinos que vamos a estar visitando por aquí en el eje cafetero colombiano. Al igual que próximamente Puerto Rico y muchos más destinos del mundo.